¿Estás tomando el video? Si Muchacho Muy bien La frecuencia cardíaca es de 143 latidos por minuto Esa es su circunferencia abdominal La cinturita Ok Ya viste Ahora vamos a buscar las piernitas Ahí está Mira la manota que salió Si estás tomando video de eso Si Que bueno Ahora vamos a buscar las piernas Voy a borrar un poquito más Y suelta gel No te miras Aquí medimos la longitud del fémur Que es Este hueso tuyo El del bebé obviamente Esta es área genital No veo yo testículos Ni veo bulba Aquí Aquí más bien pensaría que es niña Sin asegurar Ok Entonces todavía quedamos así con un signo de interrogación En cuanto al sexo No te muevas No te muevas de ahí Ya vamos a poner la hoja de trabajo que viene aquí Me da 18 semanas y 4 días Y el bebé pesa 257 gramitos Ok No te muevas hija 184 257 gramitos Y me parece que es mujer Pero todavía no lo aseguro a un 100% ¿De acuerdo? Pero si así como estamos Yo le doy un 95% de niña Ok Ay tu cara desilusión No, no, no Para nada No, las niñas son La mala